Con su permiso, Presidenta. Presidenta, hoy pasa a ser un día de esos en los que cuesta trabajo entender lo que ocurre en un gobierno, un gobierno que se postula como el defensor de las causas, pues las más nobles, de las causas que desamparan a millones de ciudadanos. Y hoy estamos aquí destruyendo los vehículos. Alguien llamó los cascarones del huevo, destruyendo el mecanismo que quien fuera el secretario de Hacienda de esta administración, al inicio de esta administración, Carlos Urzúa, decía que no entendía por qué. Hay un artículo de él en el periódico donde establece su verdadera incomprensión respecto a lo que está sucediendo en nuestro país y específicamente de estos fideicomisos. Él hablaba en ese artículo de los zainetes y decía que los zainetes eran los que se precisamente en los fideicomisos públicos, salvo en aquellos casos en donde se hable, por supuesto, de órganos desconcentrados o de naturaleza similar, pues no hay estructura orgánica. Por lo tanto, no puede haber corrupción de las personas. No podría haber este mal uso en el que hoy se alude. Entonces, cuando ves todo esto, dices, ¿qué pasa? ¿Es en serio, señores senadoras y senadores, que lo hacen por la corrupción? Si eso fuera, si yo creyera eso, de verdad se los digo, yo estaría de acuerdo. Pero ni siquiera ustedes se lo creen. No es por la corrupción, es por la instrucción. Por la instrucción de una persona que hoy es Presidente de la República y que lo que quiere es todo el dinero para ocuparlo para sus causas y que quiere destruir los 109 fideicomisos y no puede más, sino también los incluiría en la lista. ¿Es en serio que le quieren dar la espalda a las víctimas? ¿Es en serio que le quieren dar la espalda a los deportistas? ¿Es en serio que le quieren dar la espalda a todos los científicos, a los desaparecidos, a todos los desastres naturales se les va a dar la espalda? Porque es mentira. Es mentira que tengan cómo van a bajar los recursos. A ver, explíquenlo. ¿En dónde y cómo? Cuando haya un desastre natural, cuando haya una persona desaparecida, cuando haya un deportista que necesita un apoyo, ¿a dónde va a ir a pedir apoyo? ¿Hacienda? Eso saben ustedes que no va a ocurrir, que no va a poder tramitar nada de eso. Me parece a mí que lo que le falta a este Senado, perdón que lo diga así, es dignidad. Lo que le hace falta a muchos de los que están aquí es realmente esa independencia para poder votar en conciencia. Porque lo saben ustedes, que aquí había muchos que no están o no estaban de acuerdo en votar a favor de este dictamen. Es más, muchos que no pensaban venir y que por alguna extraña casualidad, en último momento, decidieron venir. Me parece que lo que hoy estamos atestiguando es la desgracia de un gobierno que ha dejado de lado las causas de la izquierda, que ha sido un gobierno de una persona que por supuesto ha hecho su voluntad a capricho. A ver, corrupción, ¿en dónde están las denuncias? ¿A quién han denunciado en dos años? La corrupción, ¿en dónde está señalada alguna persona? ¿Y por qué no se corrige en todo caso? No hay reglas. Va a pasar lo mismo que pasó con el Seguro Popular. Lo quitaron, lo destruyeron y ahí vino el Insabi. Y no hay reglas todavía. No tenemos bien a bien el conocimiento de cómo funciona. Se dijo que con ello iban a superar el desabasto. Mentira. Porque sigue habiendo desabasto. Sigue habiendo insuficientes medicamentos. Y eso es lo que está pasando hoy. Van a destruir 109 fideicomisos solamente para poder concentrar dinero y poderlo tener ahí y disponer de él como mejor le parezca. Y ni siquiera ustedes, ni siquiera los beneficiarios. Presidente. ¿Por qué eso es lo que va a pasar? Mentira. Que lo van a dar para la gente que lo necesita. Porque si no, no habría una explicación para lo que están haciendo ahora. Yo no sé. Yo no sé de verdad algunos cómo no se cae la cara de vergüenza cuando van a sus estados nuevamente y están dándole la espalda a las personas que dijeron que iban a ayudar. Concluya, senador, por favor. No, senadora presidenta, son siete reservas las que tengo. Si los de ustedes son siete reservas. Todavía tengo tiempo. Son siete por tres, 21 minutos, senadora. No hay forma de que se pueda justificar este atropello a las víctimas, a los deportistas, a los artistas, a los científicos, a los exbraceros, en la educación, los periodistas. Ya se ha dicho aquí de todo, casi lo que se tiene que hablar. Y siguen sin reaccionar. Y como sea, trompicones, pero había que llevar a cabo esta aprobación. Es triste. Es triste que un gobierno que llega respaldado por una muy importante cantidad de ciudadanos, la mayor en la historia de este país, les dé la espalda y le dé tan rápido la espalda al pueblo. Por eso está pasando lo que está pasando. Por eso la gente se está dando cuenta que no era cierto que venían a ayudar, que no era cierto que venían a cambiar para mejorar. Sí cambiaron, pero para atrás. Eso es lo único que hemos tenido a hacer. Y es lo que tenemos todos que reconocer. Y desde la oposición, lo que nos queda así es decírselos. A ustedes, pero más que a ustedes, allá afuera. Decirle a la gente de qué está hecho este gobierno. A qué vino realmente este gobierno. A destruir todo lo que se encuentra a su paso. A suspender. Hablan de la corrupción. A suspender todos los procedimientos. Hablan de la corrupción. Es el gobierno en la historia de este país que más adjudicaciones directas hace. La ley de adquisiciones, si es cierto, prevé las excepciones. Hoy hay regla para entregar los concursos, para entregar las adjudicaciones. ¿En dónde están ayudando a la gente? ¿En dónde se están transparentando los recursos? Es peor que nunca lo que sucede en este país. Y este tema de los fideicomisos les va a pesar. Y les va a pesar por mucho tiempo. Porque lo saben. Hay gente que los necesita. Y hay gente. Hay gente que puede incluso costarle la vida el que ya no exista alguno de estos fideicomisos en algún momento. Y eso va a ser culpa de ustedes. Que lo aprobaron. Que lo están avalando esta noche. Así que carguen con ello y acuérdense cuando vuelvan a sus estados que si tuvieron una vez vergüenza, ya la han perdido. Es cuanto, Presidenta.